TALIA HIZO SUBIR LA TEMPERATURA CON ESTA FOTO EN BIKINI. LA DIVA MEXICANA COMPARTIÓ UN DÍA DE PLAYA CON SU HIJA SABRINA SACAE Y SU PEQUEÑO MATTHEO ALEJANDRO ANTES DE ABORDAR EL VUELO QUE LA LLEVARÍA A LOS ÁNGELES. TENGO UNAS IMAGEN DEL TREMENDO BIKINASO, SEÑORES, QUE COMPARTIÓ AYER TALIA CON TODOS NOSOTROS. Ustedes saben, ella aparte de ser la reina en las redes sociales, tiene el cuerpazo más envidiable del momento y para demostrarlo, ella compartió esta sesión fotográfica de cómo lucía en el 97, en el 2000 y en el 2015. Aquí estamos viendo que la cinturita famosa de Thalía, pues ha sido a través de los años y a pesar de que ahora es madre de dos, que ya tiene un poco más de años que lo que tenía cuando empezó su carrera, sigue luciendo espectacular y bueno, para aquellas que se preguntan cómo lo hace, compartió algunos tips, entre ellos dice que el 85% del éxito es comer sano, cero pan, cero arroz o postres, mucha proteína, que el pan y el arroz dos veces a la semana, andar en bicicleta, correr, caminar, saltar cuerda y la yoga, todo eso. Así que, qué bueno, gracias Thalía por compartir todos esos tips.